En el capítulo 24 del Génesis, en la parasha de Jehí Sarán, vemos que Abram envía a su siervo a buscar una novia, una mujer, para su hijo Yitzhak. Y el siervo va y cuando llega cerca de la ciudad de Jarrán, entonces se pregunta a sí mismo ¿Cuáles van a ser los criterios para buscar, para encontrar una mujer adecuada para el hijo de mi amo, para Yitzhak? Los criterios que él se plantea enseguida son que sea una mujer generosa, una mujer bondadosa. Que si yo le pido que me dé agua, no solamente me va a dar a mí, sino que también va a dar a los camellos que transportaban la mercancía y a los siervos que viven conmigo, que me acompañan. Y efectivamente, encuentra a una chica, hay variedad de opiniones entre nuestros sabios que edad tenía ella, la más famosa por ser extraordinaria es que tenía tres años, pero hay que saber que no es la única opinión, hay quien opina que tenía 23 años, pero dejemos este tema. Y ahora, de todos modos, se ofrece enseguida a darle agua y también le da agua a todos los camellos. Y nuestros sabios encontraron varias insinuaciones interesantes sobre el modo en que ella lo hace para abrevar a los camellos y para darle agua también a él, como lo hace de un modo que no atente contra las susceptibilidades que puede haber después de haber bebido a alguien de una jarra, si tengo que darle esta jarra a otra persona para que beba, entonces puede resultar incómodo. O por ejemplo, si alguien ha bebido de aquí, de esta jarra, yo no puedo llevarme ahora esta jarra a mi casa, entonces, ¿cómo lo hago? Ella le da de beber primero a él y luego echa el resto del agua dentro del abrevadero para los camellos. Se trata de 10 camellos que han hecho un largo viaje. Ya se sabe que los camellos, después de hacer un viaje de así de largo, pues beben más o menos unos 200 litros de agua cada uno. Bueno, es mucha agua, muchos cubos de agua que hay que sacar de la fuente. Y todo esto ella lo hace sin protestar, sin quejarse, no importa qué edad tuviera, ya es un trabajo digno de alabanza, sea cual sea la edad. Este es el único criterio que se propone. No busca ni la belleza, no busca ni la sabiduría siquiera. Es importante, por supuesto. Me acuerdo que cuando yo era estudiante, vino un compañero mío a mi maestro y le dijo al maestro que sí, sabía de alguna chica y tal, porque el maestro está casado y la mujer del maestro tiene sus alumnas y entonces de este modo se puede hacer, puede servir de casamentero. Y el rabino le preguntó cuáles son los criterios y tal. Y al final le pregunta, ¿te interesa que sea bonita? Y el alumno dice, no, 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 esto no es importante. Por supuesto, el rabino le dijo enseguida, menos mal que dices esto, porque la mujer, la chica más guapa, ya me casé yo con ella. Queriendo expresar con ello que la belleza es muy subjetiva, cada uno tiene su propio criterio. La sabiduría, la belleza pueden desaparecer en cualquier momento por motivos de accidentes que Dios no quiera o cosas así. Pero si se trata de una mujer, de una pareja, también la mujer a la hora de buscar el marido tiene que usar también según el mismo criterio. Si no es una mujer bondadosa, si no es un marido bondadoso, si no tiene buen corazón, entonces todo lo demás no sirve de nada. Todo lo demás, la sabiduría la va a usar para engañar, para causar problemas. Lo más importante es este buen corazón, esta generosidad, este estar dispuesto a ayudar a los demás. Y con esto nos quedamos con un mensaje clarísimo de esta parasha. Shalom.